Hay varios factores que están impidiendo que la economía pueda seguir moviéndose en los carriles normales como lo hacen el resto de los países de Latinoamérica, de Europa. Está claro que todo el mundo ha sufrido pandemia, lo hemos tenido la semana pasada con los datos de Estados Unidos que le daba por encima del 6.5% para ello una inflación interanual impresionante porque nunca habían llegado a esos números, pero lo nuestro está más allá del parámetro de cualquier país desarrollado, subdesarrollado o limítrofe. Bueno, realmente muy preocupante y tratando de buscar, como decís vos, herramientas para poder frenar toda esta problemática como es el tema de los precios congelados, los precios cuidados, los precios congelados para los medicamentos que es otro de los temas realmente que uno dice, se hace un acuerdo hasta enero. ¿Y qué va a pasar en enero? Porque realmente lo que uno preocupa es saber que no hay un plan sostenible sino que se está trabajando nada más que sobre la coyuntura. En el año 1995 el salario promedio con respecto al cambio del dólar en la Argentina era de 1.718 dólares. En el año 2002 decayó a 316 dólares. Fíjate vos esa curva que tuvimos en la caída del poder adquisitivo de los trabajadores. En el año 2012 volvimos a una recuperación de 1.418 dólares. Y ahora, en este año 2021, y de acuerdo al proceso inflacionario que estamos viviendo y el aumento del dólar, nosotros hoy tenemos un salario promedio de 489 dólares. Quiere decir que hemos tenido desde el 2012 al 2021 una pérdida en el poder adquisitivo casi de 1.000 dólares. El problema de la Argentina económico no es tan difícil de solucionar. Cerrás 20 economistas un mes en una casa, le das todas las comodidades y le decís, bueno, arreglen el problema económico. Ahora después, cuando lo tenés que llevar a la práctica, se encuentra con la política. Y la política no puede aplicar esas condiciones que se necesitan, por primer lugar, porque va a haber muchos ajustes que a la gente realmente, algunos no lo van a poder soportar. ¿Cómo hacés para poder dar tasas subsidiadas para nuevos emprendimientos si la inflación te come, lamentablemente, la plata que uno podría estar prestando de las entidades financieras? Y a su vez, cuando te haces de ese dinero y querés irse a comprar una maquinaria, insumos o ponerte a producir algo, ves que los productos o la materia prima aumentan a diario y que muchas veces está sucediendo en estos días. Llamás y decís, ¿puedes enviarme tal artículo? No, mirá, no tengo, se me enfermaron los emprendentes, el depósito lo tengo cerrado. Es mentira, no quieren vender en estos días hasta tanto se sepa que va a pasar. Gracias.